Llega los muchachos de talón, llegó la hinchada, esta hinchada que grita y alienta sin pala al equipo que hoy va a ganar. Llega los muchachos de talón, llegó la hinchada sin pala al equipo que hoy va a ganar. ¡Qué partido, señoras y señores! En Argentina hay una banda, hay una banda de controlada que siempre alienta por todas partes, esta hinchada de más aguante. ¡Mamá, yo quiero go! ¡Mamá, yo quiero go! ¡Mamá, yo quiero mamá! Que hoy ganemos go! ¡Que hoy ganemos go! ¡Que si ganamos todo el año el carnaval! ¡Qué partido, señoras y señores! Dile, dile, qué locura, dile, dile, qué emoción, esta hinchada de más aguante que llegaremos sin pala al equipo que hoy va a ganar.